Jota Jota que dice quita con ti Cuenta, cuenta Y te sigo a la corriente Pero yo no sigo a la corriente Pero yo no sigo a la corriente Epa Epa Y ahora Mira, ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí No, no No, 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 no No, no, no Listo, entramos ahí ¡Eso! Jajajaja Jajaja Jajaja